Así, así, así Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El empujo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Un poquito te enseñe a querer Un poquito te enseñe a besar Estén lejos, no me olvidarás Quienes pena, yo me moriré Un poquito te enseñe a querer Un poquito te enseñe a besar Estén lejos, no me olvidarás Quienes pena, yo me moriré Un poquito te enseñe a querer, un poquito te enseñe a besar Desde lejos no me olvidarás, que de pena yo me moriré Un poquito te enseñe a querer, un poquito te enseñe a besar Desde lejos no me olvidarás, que de pena yo me moriré Y es, amistad Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía a quien quieres, dile, dile que sabía a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía a quien quieres, dile, dile que sabía a quien amas, dile Quiero ver si te soñamos, si tú, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo a cariñito, mejor será que esta noche termine vos Música Música